Muy buenos días, Claudia Vázquez, un gusto saludarte desde la avenida José Zulaimán, justo frente a una agencia cervecera, te comento que se dio un supercance una persona que circulaba en su bicicleta sobre esta avenida, pero en los carriles de baja, Claudia, te comento que de nombre Juan Gabriel Hernández, circulaba en su bicicleta, llega a un tope, pierde el control de la misma bicicleta, la de acá al piso, y bueno, pues tiene golpes de consideración, fue valorado aquí en el lugar por los paramédicos especialistas en urgencias médicas, y ya es trasladado a un hospital de esta misma ciudad capital, así que bueno, pues un llamado a quienes puedan conocer a Juan Gabriel Hernández para que le avisen a su familia, porque de momento, bueno, pues no tenía teléfonos celulares en mano, y bueno, es por eso que nos da su nombre para que alguien que nos está sintonizando pueda avisarle a su familia, fue trasladado a un hospital, y eso, el accidente se dio sobre la avenida José Zulaimán, él circulaba por los carriles que van saliendo hacia la carretera a Matamoros, es donde se da ese percance donde cae de su propia bicicleta al perder el control, y bueno, pues sí, cumplió golpes de consideración, y ya fue trasladado a un hospital. Esto es lo que te reporto, Claudia, estos son los accidentes que están sucediendo sucediendo a esta hora de la mañana aquí en la capital. Que tengan...